Nos dieron libre el finde y por suerte pude venir a visitar a la familia. La semana pasada terminó nuestro mundial, sub-20, donde quedamos en la posición 11, jugando en una zona dura, donde estaban Serbia, Turquía y Rusia. Por suerte pudimos jugar bien, ya que se perdió, pero en Tyre, que eso fue muy bueno para nosotros. También había entrenadores que nos felicitaban por cómo hemos crecido en el juego y eso es lo que más nos importaba a nosotros. Bien, ¿dónde fue este mundial? Se jugó en México, en la Ciudad de León. Bien, ¿qué significó para vos volver a la selección y además en una categoría que siempre es mayor a tu edad? Sí, la verdad es un orgullo. Yo creo que toda jugadora quiere estar en la selección. Yo tuve una nueva oportunidad y la verdad muy feliz de volver. Bien, ¿el equipo estaba conformado por chicas que ya conocías? ¿Conocías al entrenador? ¿Habían tenido algún trabajo previo al mundial? Sí, si bien el grupo, la mayoría es del mundial anterior, algunas nuevas, pero conocidas ya. Y sí, todos los meses siempre entrenamos una semana, siete días, hasta llegar a la competencia. Bien, tuvieron, por supuesto, bueno, rivales muy duros, otros que pudieron ganar, ¿no? Porque después en una, digamos, una segunda etapa de este certamen internacional llegaron los buenos resultados, ¿no? Claro, sí. Si no pasa la primera etapa, jugás por el noveno y ahí se forma otra zona donde pudimos ganar, pudimos ejercer más nuestro juego, tener más confianza y, bueno, los resultados se fueron dando y tuvimos un buen nivel. Bueno, por este año, ¿hay alguna competencia más? ¿Sabés? Más allá de que si sos o no convocada, ¿hay algunas otras competencias en lo que resta del año o un poquito ya van terminando? En mi categoría, con el mundial se termina, pero bueno, la selección mayor, ahora la semana que viene juega los Panamericanos en Perú, tiene otros torneos para seguir la competencia. Bien, así que bueno, un poquitito ya dejando de lado la selección, hay que poner todo en San Lorenzo, ¿no? Sí, obvio. Ya di todo para la selección y ahora me queda seguir con mi club. Bien. Ya volvés mañana y ya te pones a entrenar, ¿no? Sí, ya se terminaron mis vacaciones. Mañana ya empiezo otra vez y hasta diciembre que termina el campeonato. Bien, ¿qué campeonato es el que están participando ahora? Es Metropolitana, que es el torneo de Buenos Aires y tenemos previsto hacer un viaje, pero todavía no está confirmado, pero eso sería por el año. Bien, este Metropolitano están todos los equipos, ¿no? Se compite con todos los que generalmente vemos de Buenos Aires, ¿no? Sí, está generado por todo lo de Buenos Aires, La Plata. Bien. Sí, bien. ¿Cómo le estás pasando en Buenos Aires? Bueno, ya estás afianzada, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy bien, estoy muy feliz. Tengo un grupo de personas y equipo que la verdad ni me doy cuenta que estoy afuera de mi familia o de mi pueblo. Estoy muy cómoda. Muy bien. ¿Cómo es un día tuyo, Sofía, allá en Buenos Aires? Primero ir al colegio. Salgo del colegio, me tengo que cocinar, lavar los platos y ya a las cinco y media voy al club y vuelvo a las diez de la noche. Bien. Eso se entrena todos los días, ¿no? Sí, todos los días. Sí, es casi una cuestión profesional, ¿no? Sí, así se maneja. Bien. ¿Hay chicas de otros lados, extranjeras en el grupo? Sí, la mayoría son extranjeras, pero como hace algunas, hace como cinco años que ya están, no se considera tanto. Pero en realidad todas somos de afuera. Bien. ¿Siguen con el mismo entrenador de aquella vez que te habían convocado o hay por ahí siempre renovaciones? No, seguimos con el mismo equipo en todo. Muy bien. Eso está bueno, ¿no? Porque una regularidad también les da confianza, ¿no? Sí, seguimos con el mismo camino que nos vamos creciendo día a día. ¿Cómo fue la primera parte del año en cuanto a las competencias? La primera parte del año en Buenos Aires se hace como un mini torneo que es para entrar en calor, sería, para la metropolitana. Muy bien. Donde yo no pude jugar varios partidos porque estaba concentrada con la selección, pero San Lorenzo perdió en semis y quedó tercero. Bien. Así que bueno, ahora apostar todo para este metropolitano, ¿no? Sí. Nuestra meta es siempre llegar a lo más alto. Bueno, el año pasado perdimos la final y este año vamos por todo también. Creo que había sido con Boca. Sí, con Boca. Sí, siempre se tiene noticias porque es una... Se ve que para los medios también es una liga muy linda por el nivel, ¿no? Sí, el nivel ha crecido y estamos muy bien. Bien, bien. Así que bueno, ahora a trabajar duro, como siempre, ¿no? Sí. Bueno, Sofi, te agradecemos mucho. Bueno, que la hayas pasado bien en estos días. ¿Pudiste dar alguna visita, alguna vueltita? Sí, siempre que trato de venir estoy mucho con mi familia, pero sí, una vueltita. Algo para visitar a algo de gente, ¿no? Claro.